Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, ayer hubo que asistir a un triste espectáculo en la República Argentina, ver como una enorme manada de chupamedias de los medios hegemónicos, propiedad del poder económico, esos que junto con Macri, con Manieto y con la Embajada de Estados Unidos pretenden manejar la Argentina. Bueno, esos ayer le rindían pleitesía a Mauricio Macri porque con grandeza de espíritu había renunciado a la candidatura a presidente. Hijos de remil puta. Hijos de remil puta. Renunció porque no lo bota ni el oro, porque se asoma la cabeza en el conurbano y lo sacan cagando como ya lo sacaron cagando. No puede caminar tranquilo por ningún lado. Todas las mañanas hago el tóxico trabajo de escuchar Radio Buitre, Radio Mitre, con el nazi Feynman a la cabeza, ¿no? Esos que tienen decenas de kilos de potencia, que los escuchan en el mundo y que tienen, ¿no? Todas las veces me pregunto, ¿qué sentido tiene levantarnos de madrugada para venir a la rebelde para enfrentar semejante aparato, semejantes hijos de puta? Y ¿sabés qué? A pesar de todo, creo que la verdad siempre triunfa. Hoy los escuchaba, viniendo a pata hasta la radio, tóxica actividad que hago cada mañana, pero necesaria, porque lo primero que hay que escuchar es al enemigo, tratándolo a Alberto Fernández de idiota, de mequetrefe, de estúpido, de nada, de que el gobierno ha fracasado, que es un desastre. O sea, trabajando la cabeza del oyente para intentar que el oyente se pegue un tiro en la pata y vuelva a votar a Cambiemos. Ni una palabra a la hora de decir, mirá, junto por el cambio, con Macri a la cabeza, cualquiera que sea candidato, son responsables de habernos endeudado en 140.000 millones de dólares, que fugaron íntegramente al exterior, se lo robaron. Y tienen total impunidad. No hay nadie citado por la justicia. Ahora, esos 140.000 millones de dólares hay que pagarlo en tres años. Tenemos una cantidad de vencimiento incumplible. ¿Sabés para qué está Alberto en Estados Unidos? Y Massa, tratando de convencer a los gringos que nos ayuden en el FMI para que esto que había que pagar en tres años lo paguemos en 30. Ojalá. Que entiendan. Creo que es el momento de tocar los timbres que hay que tocar. Pero ahí están los tipos, ¿no? Dicen, eh, Alberto Fernández, que tuvo 400 de inflación. La inflación la hacen ustedes, hijo de mil putas. Formadores de precios, ¿de quién son? Son de Juto por el Cambio, de Macri, operadores económicos. Los operadores de precios, los operadores financieros, todo militante de la derecha. De la peor calaña. O sea, hacen el incendio y se ofrecen de bombero. ¿Escuchaste, Elizabeth? Hacen el incendio y después vienen disfrazados de bombero a la puerta de tu casa. Unos hijos de mil putas. Inescrupulosos, gente de mierda. De lo peor. De lo peor. Manejan la justicia, manejan los medios, manejan el mercado. Manejan parte del comercio internacional. Ahí están. Por eso, la letra con sangre entra. Repetir, 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 hasta que el pueblo entienda, muchachos. ¿Quieren que te pegués un tiro en la pata? ¿Cómo lo es? ¿Quieren que te pegués un tiro en la pata? Que lo botés a ellos. Que en cien horas, no en cien días, ¿eh? En cien horas, te van a sacar todo. Tus derechos laborales, los planes sociales, las jubilaciones estatales. Van a hacer mierda al Estado. El Estado que no es de los ricos, es tuyo. Del laburante, del tipo humilde. Ahí están. Son los mismos de siempre. Los mismos de siempre. No sé por qué me surge volver a recitar eso que digo en todas las tribunas. Y cada tanto, muy cada tanto, lo vuelvo a decir. Porque los veo ahí, oteando el horizonte a las águilas, ¿eh? A las águilas imperiales. Ya los veis, sobre México y Quito, arrojarse con saña tenaz. Y cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Ya los veis. Sobre la triste Caracas. Luto, muerte y sangre esparcir. Ya los veis, como devoran hambrientos. Todo pueblo que logran rendir. Se levanta a la paz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. Coronada a sus cien de laureles y a sus plantas, queridos, querida. Rendido un león. Viva la patria, carajo. Muera la derecha neoliberal. En todo el mundo y para siempre. Los mismos que han hecho que las dos terceras partes de la humanidad estén hundidas en la miseria. No te suicides. Fíjate.